Pues antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Perdón, estaba muteado. ¿Qué tal? Soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Enter the Gungeon. Vamos a jugar, ¿vale? Si perdéis mucho tiempo, coño. Voy a jugar con la cazadora, me apetece un montón. Hay que hacer lo de la tele, ¿vale? Hay que hacer lo de la tele, como sea, hay que hacer esa mierda. Hay que llevar la tele hasta la herrera. Quita, bobo. Eh, me gusta como dispara el arma de la cazadora. Dispara muy rápido, eh, moló un montón. El perro no me da nada. ¿Qué es esto? ¿Estás perfectamente? ¿Seguro? Sí, parece que estás bien. Es una pena. ¿Qué es esto? Médicos de campaña, ¿no? A ver. ¿Voy a recibir daño? Posiblemente se refieren a eso, eh. ¿Por qué hay tanto bicho? Oye, ¿y esta locura de habitación? Ah, pero oye. Jamás me había salido esta habitación tan grande y con tanto bicho. A ver. Tiene mala pinta. Habrá que operar. Madre mía, parece que necesitas tratamiento, no hay duda. Genial. ¿Si eres tan amable de ponerte aquí? Esa es la del Zelda, ¿no? Funciona, chúpate esa academia médica. Esa era nuestra última botella de suero, de salud. No tenemos más medicamentos. Y diría que la operación ha sido un éxito total. O sea, simplemente te curan entero, ¿no? Y ya está. Vale. Vámonos. Joder, ¿pero qué? ¿Qué habitaciones más raras me están tocando, tío? ¿Por qué hay un nigromante de estos aquí? Bueno, no sé. Disfruta, genial. Un cofrecito azul. Aquí lo voy a mostrar. Vale, espérate. Vamos a probar por aquí. Enter the Gaia. Soy malísimo. Soy muy malo, ¿eh? Ah, pero espérate un momento. ¿Puedo llevarnos esto de aquí ya? ¿Quién será este mago? Igual es el liche cuando estaba vivo. Porque se aparece un poco y todo, ¿eh? ¡Ole los caracoles! No, la cosa de Wong esta no. No quiero un cofre marrón de mierda. ¿Basurín? Ay, qué pena. Me gusta mucho basurín, ¿eh? Es del anillo del fuego, ¿no? Inmunidad al fuego. Bueno, no está mal, ¿eh? No está nada mal, tío. Digo, así como... Pero es la polla, tío. Un poco falso que me diera eso, ¿no? Un poco falso que me diera eso. ¡Ey! Que dos yemas bonito. Ah, y el tío de los anillos. Mejor el contenido de los cofres rotos. Romper cofres cura al jugador. Incrementar posibilidad de encontrar cofres. No me interesa nada realmente, ¿eh? Quita coño, ¿no, Leo? Taladro, llave. Fénix. ¡Eh! ¡Aquí hay una llave! Ah, me la escarbo el perro, ¿no? Bueno, me di ni cuenta, tío. Es que no me doy cuenta de cuando el perro me escapa cosas. ¿Vale? ¡Ole, ole, 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 ole! Podríamos bajar aquí, ¿eh? No tengo cofres que coger, ¿no? No. Ah, este. Aquí tiene que haber un arma. Vale. ¿Qué es esto? Escopeta de masa. Dispara un gran proyectil lento, ¿no? Que se divide en una ráfaga de pequeñas balas. Vale. A verlo. No está nada mal. Vale, pues si no me dan llave aquí no puedo bajar al... Al blobulor. No te puedo creer, hermano. ¿Nunca me haré este boss a la primera, o qué? O sea, sin que me toque. Pues ni que fuera difícil, tío. Nah, eso ha sido por dos ya armar, sin más. Toma. Eso ha sido por dos ya armar, tío. Bueno, quita de en medio. Toma, tonto. Balas gordas. Calidad A. Duplica el tamaño del knockback. Incrementa el daño un 30% y reduce la munición máxima a un 10. Bueno, pero es worth it, ¿no? Daño un 30% más. No me han dado llaves. Qué pena. Ole. Aquí tampoco hay llaves. Su puta madre. Pues... Ah, hay dos llaves. Cojonudo. ¿Sabes lo que te digo? Que te den por culo. Me quiero llevar el taladro. Taladro desbloqueado. Activo. Si se usan cofres cerrados, fuerza al jugador. Nada, una lucha de dos oleadas. Vale, ok. Si sobrevive, ok. Vale, taladro desbloqueado, chicos. Hay que ir desbloqueando las cosas de... De payday, ¿no? Me falta la máscara y algo más. ¿Dónde era? ¿Dónde era la sala esta de... Aquí. Vale. Vale. Vámonos. Blobulor no tiene munición maestra, ¿no? Máscara de payaso desbloqueada también. ¿Cómo? ¿Por qué desbloqueó la máscara de payaso? No llega a robarla. ¡Dios! Es bestial el tamaño de las balas, ¿no? Bueno, quitan un 30% más también. Es la polla, tío. Mira el tamaño de la... De la flecha, loco. De crazy, ¿no? Toma. 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 De crazy, chicos. Aquí este tío no está ya, ¿no? Este tío ya no vuelve más. ¡Jeriet! ¡Me cago en...! Lo que dollea, ¿no? Oye, el perrete no me va a dar nada, ¿o qué? Oye, ¿cuándo me va a salir un capilla? El perro, ¿qué? ¡Eh! Esto es un mímico, ¿no? ¡Puma! Oye, tú muerto es pisado, ¿no? No le doy. ¡Oh! La que me faltaba. Ya tengo la última, ¿no? Taladro y máscara. Creo que tengo ya la última. Mira, tengo todas las municiones maestras también. Me faltan un montón de objetos. Las tengo todas, chicos. ¿Ahora qué? Las tengo todas ya, ¿no? ¿Ahora cuál es la vaina? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Déjame. Oye, los tíos de capilla no me salen, ¿eh? O sea, los de la capita. No, no me ha vuelto a salir ninguno. ¡Ay! Me gusta que las armas básicas sean tan buenas, gracias a las balas esas, ¿eh? Dispositivo de mesa portátil desbloqueado, por la cara. No sé por qué se ha desbloqueado eso, ¿eh? Por la cara, tío. ¡Eh! Que habéis enterrado dinero, creo. A tu puta casa, crack. Vale. Bueno, creí que era una grieta de esas, de paradojas. Pero no, estoy fumando porros. ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Me trono de cierto sin recibir daño. Claro, esto es como lo de cuando en el payday, ¿no? Tienes que abrir una caja fuerte y aguantarla a los enemigos, a los policías, ¿no? Será más o menos eso, ¿no? ¡Eh! Me muero un huevo, tío. ¿Esto qué es? ¡Lanza leches! Rápido dispara balas invisibles. ¡Ah! No soy muy fan, eh, de estas armas. No es mala y tal, pero no soy nada fan. Vale. Voy a probar algo con Globulor. A ver qué tal, a ver qué tal. Eh, pues quita que flipas, eh. A Globulor lo revienta. Vale. Vale. ¡Hijo de la gran puta! ¿Me tienes que dar cuando estás a punto de morir ya? Cerdo. ¡Bah! Bueno, este no suelta maestra, ¿no? ¿Qué tal, me dio? Lámpara mágica. Golpear a un enemigo tres veces con ella... ...provoca que aparezca un genio y lo golpee, ¿no? Algo así. Qué guapo. Vale, no queda nada, ¿no? No me queda nada por explorar, nada por coger. Dame esto, que me hace falta, que es mío. Nos vamos. La cámara dos. Hay que probarlo con un enemigo más fuerte. O con un boss. Contra esto no vale de nada, ¿no? Una llavecita. Estoy tentado de cogerlo con esto, pero... Voy a recargarme esto, ¿eh? ¿Qué me dio? Se avance los logros sin cuenta de 100, señor del foso. No sé lo que me dio, ¿eh? Mala suerte. Mala suerte. ¿Ya está? Ah, ha sido una sola oleada, ¿no? ¿Esto qué es? Aturdidormes a tech. Flipping a table briefings to un... Voltear una mesa es turnar a los enemigos. Pam, pim, pam, pam, pim, pam, pam. No me ha salido ni un solo enemigo de capa. Desde el primero que maté en un episodio... No me acuerdo en cuál. Lo maté sin querer, ¿sabes? Y quiero verlos, tío. Gracias. Me encanta lo de tirarlos al foso. El fantasma como vuela es un hijo de puta. Pero tú te caes. Aquí no hay nada, desgraciadamente. Está el tío este. Pero a este no voy a darle nada, ¿no? Buah, qué duro se hace no tener tienda, ¿eh? Se hace duro, tío. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh! Munición. Qué rico. Armas recargadas, papá. He perdido el blasón. Bueno, en parte me alegro haberlo perdido. ¿Qué coño haces, gerier? Eres bobo. Digo, en parte me alegro haberlo perdido porque no quiero volver otra vez a la puta abadía, ¿vale? No quiero volver a la abadía. Voy a probar esta arma contra los enemigos. Buenas, gerier. ¡Coño, otro cofre! ¿Y este me lo abres, por favor? ¡Eh, y el cofre! Rifle de la hegemonía. Se ha quedado en la otra dimensión esa. ¿Con qué hacía sinergia esto, tío? ¿Con qué hacía sinergia este rifle? Que las balas se volvían penetrantes, creo. Voy a probar la lámpara mágica, a ver qué tal. Ay, la anaconda otra vez. Qué puta pesadilla de bicho, loco. ¿Con qué hacía sinergia este rifle? Voy a probar la lista de... ¿Con qué han me DMD? Me he quedado en el mundo. Tío, Jazz, de ese ritmo. La paliza pega al genio Mete unos guantazos El genio Polición maestra Lanza cohetes ¿Esto me hace daño a mi mismo? No Vale, es bueno saberlo Agua ponga No he cogido el televisor No he cogido el televisor Ni me acordé, gente Chavales, ni me acordé Ni me acordé del televisor Toma, al puto piso Que duro, eh ¿Y yo qué hago? Porque ni siquiera voy con la skin secundaria ¿Hay alguna razón para seguir esta run, chicos? Bueno, he desbloqueado cosas No todo está perdido No todo está perdido, ¿verdad? Qué rico Esperamos un pedazo de fail Nooo, la capita Era uno de capita, tío Era uno de capita Loco, pero es que no hay nada que los identifique Salvo la capa No me di cuenta Lo maté muy rápido Nooo, tío Había uno de capa Qué rabia No quiero seguir jugando esta run ya, eh Te juro que no quiero seguir jugando la run Magnum Magnum ¿Qué probabilidades había de eso? Ah, muy bien, Jerry Gracias Gracias Buah, es que me siento muy triste ahora mismo, eh Joder, cuántas armas, tío Qué incómodo Qué pesadilla con las cosas de... De voltear mesas, ¿sabes? No lo uso nunca, lo de voltear mesas Ah, vale Gracias Aquí está la sala de la rata, eh O sea, lo de la rata está aquí Aquí Míralo, aquí está No sé muy bien cómo se hace Vale, así Ahí está Ahí está la rata, eh Pero para la guarida de la rata Nos falta muchísimo también Ahí no puedo entrar Bueno, ya voy a terminar Bueno, ya voy a terminar la run ya Pues bueno Pues porque hay que terminarla, ¿no? Estoy un poco sad ¿Está muerto? Qué fuerte O sea, tendrá más vida, ¿no? Aquí no hay nada Eh, aquí hay un NPC Ah, pues mira Vamos a sacar algo De esta run Un NPC nuevo Bien, eso Eso me hace Ciertamente feliz ¿Sabes? Sacar algo de la run Me hace un poco feliz Vale, ¿con qué arma Le he pegado al boss, gente? Con el genio, ¿no? Me cago en tus muertos No te veía Me ha dado justo al final un tonto No le veía, tío ¿Qué es esta? Ah, el maletín de dinero Eh, ¿con qué ha hecho sinergia? Dispositivo de mesa portátil Con la Magnum Hermana malvada Magnum gains a bayonet That blocks bullets When reloading Similar to Huntsman Eh Eh Buenas tardes Un joven granuja Nos ha rescatado De nuestro confinamiento Qué inesperado Qué inesperado Y divertido Bonito espectáculo Almasmorrista Estamos seguros De que volveremos a vernos Sígueme, sirviente Volvede a vuestra misión Almasmorrista Encontraremos el camino A la brecha Vale, aquí no hay nada Vale, aquí no hay nada Tampoco Ah, es que sad estoy De haberla cagado Tío Bueno, hemos sacado algo de la rune Un NPC nuevo Un NPC nuevo Eso está bien Voy a ir flying Muerto Muerto Qué susto Qué susto Coño Como predice movimientos Los cabrones estos ¿No? Ode Uf Soy malardo, tío ¿Qué es esto? ¿Este quién es? Buenas tardes, he encontrado algunas cosas en la carretera Compra algo, vete Cargador de temblor Incremental de ahí un 10% Vale, me he comprado un montón de cosas Esto hace sinergia con esto y con esto ¿Qué hace? Los rifles de la moneda se reemplazan por láseres penetrantes Eso es lo que yo pensaba ¿Y esto? Hec, blaster, ammo, replenish slowly Se recupera lentamente Luego la chaqueta no tiene ninguna sinergia ¿Y esto? Todos los proyectiles pueden guiarse después de dispararlos Y aumenta el daño un 10% Incrementa el daño un 10%, eh O sea, cojonudo, tío Se lo he comprado todo, eh Genial Hola, búscame la brecha y quizás podamos hacer negocios Compran algo, vete Se lo he comprado todo Eh Esta roca está siendo buena realmente, eh Tonto ¿Ves? Ahora es violeta porque el láser traspasa enemigos Y dispara mucho más rápido, eh Dispara mucho más rápido, también Brutal esta arma, eh Casi lo reviento Eh, largo ese, pocho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que me ha cambiado el arma ¡Coño! Me ha cambiado el arma ¿Otra arma? Bueno, ya creo que se están pasando de... O sea... Adiós Ya estaría, ¿no? Sí No quiero tantas armas Es incomodísimo, tío Incomodísimo No, no Pero, 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 pero Gerier El boss final Sua la polla, tío ¿Otra vez tú? Vaya por Dios, Gerier Oye, ¿te mueres o qué? Vale ¿Qué pali se me ha dado? ¿Qué malo soy? Arma sin terminar, calidad, eh Simoautomático Dispara De... Balas penetrantes Arma sin terminar Todavía está caliente ¿Qué coño? Ah, que la guío yo Hostia, está guapa, en verdad, eh Está muy guapa, en verdad, esta arma Aquí no hay nadie Está muy guapa el arma, eh Me mola el arma, tío Vaya por Dios No vi eso Tendrá algún tipo de sinergia Ay, por Dios Quita, coño ¿Esto qué es? Botas balísticas Incrementan la velocidad de movimiento ¿Qué no me utilizo? Voy a seguir utilizando esto, eh Oye, hacía tiempo que no enfrentaste, tío Ah, muy bien Muy justo, eh Bastante justo Muy bien, la verdad No veo No sé dónde está Es que no sé dónde está Me llegan balazos y no sé dónde vienen Y encima estoy hecho un lío con las armas, tío Buah, soy malísimo O sea, es que Contra este tío habré luchado una vez, ¿no? No me sé los patrones ni nada, tío Otra arma Qué pesadilla, tío Bueno, no voy a tirarlas ¡No! La vida La estoy liando demasiado, tío La estoy liando demasiado Vale, vida Munición Bien, gracias La estoy liando mucho Concéntrate, anda Vale Vale, estamos bien Vale Vida Esto Fuego mayor No Munición explosiva Arma de luz Ey, yo tengo esa arma Mira Mira, es mi arma Debería llevarme esto, ¿no? Me voy a llevarme esto Me voy a llevarme Los muertos pisoteados Ah, pero no me ha dado, ¿no? Ah, espérate Que tengo, claro Tengo el fogueo mayor Y la chaqueta Que hacen combo Qué locura, ¿eh? Tengo un combazo, tío Tengo un combazo, ¿no? Eso es un combazo Se me activa solo La barra espaciadora Tengo un combazo Supongo Tengo un combazo Voy poderoso, ¿eh? Voy powerful Tengo muchas armas, pero... Mira, otra vez tengo el fogueo O sea, si van a pegarme Se activa solo, ¿eh? ¿Ves? Es la polla, tío Es la polla el fogueo este Este combo es la leche, tío Este combo es la leche, tío ¿Esto qué es? Cabeza de demonio Ah Esto es bastante mierda, ¿no? Esto quema o algo Vale, por Dios No están los enemigos, coño Ahí ¿Ya? Bueno ¡Uh! Joder, tío ¿Veis? Es un tan grande No veo Liada, liada, liada Vale, ha salido bien, ¿no? Vale, ha salido bien En verdad Mete unas hostias curiosas, ¿eh? Me he empanado Vida Trabuco Está muy guapa esta arma realmente, ¿eh? Bastante potente No lo he matado Por Dios Por Dios Que no consigo darle al tonto ese ¿Esto qué es? El lobo ¡Ah, el lobo! Me gusta El lobete Como se corrige la bala, ¿eh? Que OP Vale, yo aunque enfrento al boss, tío ¿Esto qué coño era, tío? ¿Qué coño arma es esta, tío? ¿Cuándo cogí yo esto? Cero daño, ¿no? No tapotan más Eh, ¿esta arma? ¿Quema proyectiles enemigos? Me lo acabo de inventar Vaya por Dios La lié No vi el impacto Vale Vale, necesito algo más potente, ¿eh? Le doy con esto al corazón No Creo que no Probablemente con el genio, ¿eh? Mucho mejor el genio, yo creo Muy fácil el dragón, ¿verdad? Voy a por el licho otra vez ¿Me mandan a por el licho otra vez? Eso sí quiero, ¿no? Ah, vale Puedo bajar si quiero, ¿no? Que pereza No me apetecía nada Venir a por el licho Pero supongo que tengo que matarle también No sé cuánto ¿Mis armas? Ah, vale Hostia, me apetecía cero hacer esto, ¿eh? Esta habitación es un asco Qué puto flipas No, no, no YIP No... Ni ñioni Sí No 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 ¿Por qué se desvía tanto? Ah, la muevo yo. Otra cosa de... Otra de mesas, tío. Voy todo rápido, ¿eh? Ah. Por ir rápido, uff. Voy todo rápido. Este piso es enorme, ¿eh? Pero posiblemente me maten liche. Porque no estoy tan feriado como la última vez. Tengo muy poca vida. Tengo un perrete y un lobo. ¡Cómo mola! Voy a utilizar esta. ¡Mierda! ¿Dónde estoy? ¡Joder! Hermano, tengo cero de daño, ¿eh? Tengo cero fogueos, además. ¿Qué es esta fumada, tío? ¿Qué es esta fumada de piso, tío? ¡Pum pum 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 pum? ¿Qué es esta fumada... ¡Ay, de acuerdo! ¡Qué es esto! ¡Oh, chato! ¡No, no, no, no! ¡Sí! Munición, por favor ¿Alguien me deja munición? Ah, mierda Uff, nada, estoy en toque Vida, por favor Mierda Joder, como se desvía Técnicamente la desvío yo, ¿sabes? Técnicamente la desvío yo, pero no me doy cuenta Eh, no veo los enemigos No, no, no Uff Ya podría el perro desenterrarme vida, coño No me da un carajo el puto perro Ah, vale El fogeo Bien 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 chiquitín Es que no sé qué arma usar, tío Estoy súper mal de munición Voy a probar con esta Esta parece que hace buen daño Mierda Mierda, chaval Me estampé con él Me he estampado con él, tío Ah Estaba vivo todavía No hay tienda ni nada, ¿no? No Estoy muerto ¿Qué pasa? ¿Qué me está dando? ¿Qué me estaba dando? No me he enterado Ah, qué difícil esta run Balín caído No lo vi, ¿eh? No lo vi para nada Bueno, hemos desbloqueado un montón de cosas Pero un montón de cosas, tío Mi objetivo era lo del ascensor ¿Sabes? ¿Dónde estaba lo de la skin secundaria? Mi objetivo era lo del ascensor Pero bueno, hemos desbloqueado muchas cosas 18 puntas huecas me quedan Este tío sigue siendo un borde de mierda, ¿no? No estoy trabajando, dice Armabotas desbloqueado Vale Lárgate ¿Qué cojones es este imbécil? ¡Eh! Buenas tardes Dime lo que necesitas y lo añadiré a mi existencia Ración M16 Mina de racimo Me caí Espera, voy a guardar los créditos para comprar ¡Ey! Buenas tardes Juego de mazmorrista En este muro de carne hay un alma que os considera su creador Cuando descansemos, exploraremos de nuevo la mazmorra Encontrarnos y quizás se entremezclen nuestros intereses Dejadnos descansar Brócoli Calidad S Esto Cañón de riel Arma de micotransacciones Mira el cañón, que grande Amigo espacial ¿Y el brócoli que hace? Incrementa el 10% Añade un 10% de probabilidad de negar el daño Incrementa la velocidad de movimiento Joder, está roto, tío Vale Chavales Bastante guapo, en verdad, ¿eh? Una run en la que quería hacer una cosa Pero bueno, acabé desbloqueando un montón de mierdas Así que, de puta madre Nos vemos ¡Vamos! 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 Gracias.